Yo estoy a punto de ver Spider-Man Homecoming Con Selfie Selfie No, por acá está Spider-Man, justamente por acá Cielos Esta puede ser la mejor película de nada de lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Sé que sí lo es Selfie Selfie antes de entrar a la sala Oh my God, eso es Listo, ahora sí vamos a sentar Estamos aquí sin el polis Yes, yes Spider-Man Homecoming, vámonos Yes Spider-Man, regreso a casa ¿Es el regreso de Spider-Man? ¿Acaso realmente Le hace justicia Esta película? Primeramente tengo que decirte que no No es la clásica Historia de siempre Esa historia en la cual A Peter Parker Le pica la araña Y bueno, pues tiene que ir viendo sus poderes Poco a poco Y está checando Qué es lo que ya puede hacer Y qué no No, ya lo damos por hecho Ya estamos seguros De lo que hace Spider-Man Ya conocemos la historia Y vámonos directo a la acción Después de lo que pasó En Capitán América Civil War Aquí no hay Tío Ben Afortunadamente El cual pues Te explican Que él aprende Porque Tío Ben se murió Y todo esto No No hay Tío Ben Tampoco tenemos Al famoso fotógrafo Del diario El Clarín El cual bueno Pues tiene que sacarle fotos Spider-Man No, no Nada de esto Nada, nada No hay Duende Verde No hay ningún De esos enemigos clásicos Que siempre salen En estas películas De Spidey Ahora sí Se enfocan En un chico Es una reinvención Total De un niño Que está pasando A la adolescencia De apenas 15 años Tiene sus problemas Le hacen bullying Está checando Qué onda con el primer amor Fallan algunas cosas De sus clases Y bueno Al mismo tiempo Tiene que prepararse Para ser Un superhéroe Así es Todo comienza Cuando su tutor Tony Stark Que ya supimos Que obviamente Pues lo reclutó En la película De Civil War Le da un traje Especial Este traje Tiene mejoras A lo que ya había Hecho Peter Que también es muy inteligente Y que creó Pues la telaraña Y todo eso Pero Tony le ayuda Con un super traje Con el cual Se va a poder mover Durante toda la ciudad Y bueno Pues al principio Le pide Que solo sea El héroe de la cuadra Tranquilo El que salva A la viejita Y le regala Un churrito Un churro de esos De pan No sean mal pensados El salva gatitos Le quita la bicicleta A aquellos que las robaron Y cosas así Pero de repente Se encuentra A unos malandros Robando un Cajero automático Y ahí hay unas armas Que no son muy conocidas Armas que fueron robadas De la última vez Que los Avengers Bueno Destruyeron A unos alienígenas Así es que bueno Pues él Se va metiendo Poco a poco En todo este rollo Y tiene que decidir En un momento dado Que quiere en su vida Ser un superhéroe O pues disfrutar Del primer romance De su vida Las fiestas Y también bueno Pues o simplemente Ser un chico De 15 años Es muy complicado Todo lo que le pasa A este A este chamaquín Y bueno pues De eso trata La película Está muy pero muy Interesante Estamos Frente A lo que podría ser La mejor Película O por lo menos La mejor Historia De Marvel Bien hecha Bien contada La actuación De Tom Holland Es realmente Tom Holland Tal como lo vimos Que tenía muchas ganas De ser Spiderman Pues aquí también Él quiere ser Él quiere pertenecer A los Avengers También él quiere Ayudar a la gente Tiene un buen corazón Este chico Y también Aunque es una reinvención Total del personaje Rescata Todo lo que nosotros Conocemos en los cómics De Peter Parker Esa Ese héroe bonachón Que no es tan serio Como el Capitán América Que no es tan serio Como Batman O tan Boy Scout Como lo es Superman Y muchos otros ¿No? También que podemos ver Linterna Verde Etcétera ¿No? En el universo DC O de Marvel Y bueno pues Michael Keaton No es un villano Como les decía De los cuales Se pueda jactar Que tenga superpoderes Ni nada de eso Pero tiene un traje Chipocludo Chipocludo Padrísimo Es un traje de esos Que dices Wow Increíble Como lo construyó Y toda esta cuestión Ya se darán cuenta Cuando vean la historia Michael Keaton Le quedó Pues Pequeño Este papel La verdad es que Michael Es un gran actor Lo ves Y recuerdas A Batman Él fue justamente Batman El primer Batman De las películas Y también lo recordamos En Birdman Que bueno Hizo un papelazo Y ahora regresa Pero como villano Como el buitre Y le queda Genial Es bueno ver A Michael Keaton En ese papel Y me gustó Que no fuera Un villano El cual Pues obviamente Tuviera superpoderes Y todo esto Que fuera un villano Más ad hoc A este Spider-Man Principiante La cereza En el pastel La cereza En el pastel Es Tony Starks Es el señor Robert Downey Jr No No se apodera De la película Como muchos pensaban Dicen No esta va a ser una película De Iron Man Junto con Spider-Man No Es una película De Tom Holland De Peter Parker La vida de Peter Parker Y de repente Aparece Tony Starks Y lo hace De manera sensacional Como solamente Robert Downey Jr Sabe hacer su papel Entonces Iron Man ahí Es una cerezota Es como el papá Ese que quiere suplir A lo que a él le sucedió También de chico Y todo este rollo Y lo hace Genial Tiene un buen soundtrack La música de fondo También es genial Los efectos Ya estamos acostumbrados A los efectos De Marvel Que son geniales También La comparación Con la película De Andrew Garfield Es muy clara En las películas Anteriores Con el otro protagonista Que tenían De Spider-Man Andrew Garfield Había demasiado CGI Se notaba mucho Y aunque tenía Un feeling Bastante bueno También Garfield A mí no me gustó El actor En esta ocasión Saben mediar Las cosas Saben Dónde poner A Tom Holland Haciendo las cosas En vivo Y donde poner Sí Hay pequeños momentos Donde dices Esto no es verdad Sin embargo No se le puede pedir más La historia Del niño adolescente Los problemas Que tiene El uso De las redes sociales De YouTube De que ahora De que ahora los chicos Se quieren filmar Todo el tiempo De afrontar Los exámenes Esa sensación Y de repente Salir a ser Un héroe El primer enamoramiento El mejor amigo Bueno Ese mejor amigo Que siempre te anda Ahí diciendo cosas Pues aparece Yo me identifiqué Me sentí En la secundaria Me sentí En la secundaria Los grupitos Que hay en ese tiempo El bullying La persona que lo escribió Vivió bien Su secundaria Vivió muy bien Todo este rollo Y adaptaron la historia De verdad En serio A un niño de 15 años Los diálogos Los diálogos Son geniales Son millennials Habla de cosas Que tienen que ver Con los videojuegos Habla de cosas Que tienen que ver Pues con todo este universo Que rodea A los chicos Se escuchan las palabras Super millennials También Otra cosa es que no mata Este Spider-Man No mata Él tiene más bien Una telaraña Y eso me gustó también Que no lo hicieran violento Siempre Spider-Man Ha quedado en ese borde De no pasarse Como Batman Por ejemplo Es cómica Muy cómica Pero Al estilo Marvel Pero creo que En esta Si supieron mediar La comicidad Con la historia Y además Va como que muy light Como que no sientes El hecho de que Estén forzados Los chistes Porque son chavos Son chavos De 15 años Divertida Emotiva Pegajosa Y tiene Un gran Gran mensaje De verdad Habla acerca De la inmadurez De quererse comer Al mundo Seguramente Muchos se van a Identificar con eso Yo me acordé De la prepa Cuando me quería comer Todo Y bueno Y también de que Todo Todo debe llegar A su tiempo La importancia De no adelantarse A vivir Algo De lo que no Estamos Preparados Una que otra Cosita no me gustó Que Pues ahí hay Una escena De una turbina Ya ustedes la verán Que no me la creí Pero hasta ahí En su mundo En su género De superhéroes En el universo Marvel Y también comparando Las películas de DC Esta película Se merece Nada más Y nada menos Que un Un 100 Un 8 Un 9 Esta película Tiene un 10 Un 10 Señoras y señores Le vamos a dar Un 10 En su universo De superhéroes No se la vayan a perder Spider-Man Homecoming Uff Creo que es la primer película Que le pongo 10 O ya van 2 Creo que ya van 2 Por ahí Bien amigos Pues si ustedes Tienen otra opinión Yo creo que esta película No No hablo de que sea La mejor del mundo Simplemente lo hizo bien Lo hizo bien E hicieron bien Su trabajo Los chicos De Marvel Hay mejores películas De otros géneros Etcétera Pero en su universo Creo que se lo merece Felicidades Por esta decisión De Sony De Marvel Por hacer Este tipo De historia Diferente Y de anexarla Al universo En el que ya Están los Avengers Si ustedes Tienen otra opinión Bueno pues Díganme ¿Cuál es su mejor Película de Spider-Man? Y no hay comparación Con la de Tom McGuire Es diferente Esa parte Y es genial También Y solo la podría Comparar con la de Andrew Garfield Creo que son cosas Completamente diferentes De lo que estamos viendo ahorita Así es que Déjenme sus comentarios Aquí les dejo Mis redes sociales También Y bueno pues Véanla en IMAX Hoy la voy a ver en IMAX A ver que tal está Y pues Nos vemos En el próximo Review No 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 ¡Gracias!